Yepa, buenos chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day Uner, por aquí tenéis el código del Bunker Alfa Vamos a seguir con estos mini eventos, mini misiones que vamos a tener a diario durante al menos 6 días seguidos Ayer ya vimos la casa de Jack por supuesto y también vamos a seguir intentando en esta serie de vídeos Y de a todos los comerciantes que podamos, porque ya veis que estamos aquí en un comerciante que he venido Vale, me pillaba justo en el Bunker Alfa y he salido y ya salió el comerciante y digo pues vamos lo primero ahí Vale, porque en el comerciante es donde podemos conseguir este sombrero de San Patricio Vale, así que lo primero, ya que estamos aquí, vamos a pasar por el comerciante a ver que me pide Y ojalá la recompensa sea ese gorrito de San Patricio Nooo, caja de armas tío, caja de armas Bueno, solo me pide un reloj caro, pero bueno, en principio me da solo una caja de armas Así que vámonos a la base y vamos a ver cual es la misión de hoy Vale, llegamos a la base y lo primero nos vamos a ir a ver que nos piden hoy Vale, ya digo que son 6 mini misiones Y si nos acercamos aquí, ya veis que hay un hombrecito aquí Vamos a ver que nos pide soldado Vaya, todas las misiones nos van a salir aquí, vale, al lado de la camioneta Ayúdame, estoy herido, vale tío, ¿qué quieres? Ah, pues mira, una venda, pues llevo encima, llevo encima Llevo un montón de vendas encima, cuidado Los zombies se acercan, eh Que van a venir a mi base, les reviento, les reviento A ver, ¿me van a dar experiencia? Sí Si me dan experiencia, les mato No creo que me vayan a dar mucho a mis muros de nivel 3 O incluso nivel 4 si se logran adentrar un poquito Vamos No parece muy difícil esta, eh, no parece muy difícil ¿Queda algo más? ¿Queda algo más que me has dicho, tío? Bueno, este tío se está curando, eh, está ahí a tope Está ahí a tope con las vendas, siguen, siguen viniendo, siguen viniendo Siguen viniendo Van a ser mini eventos muy sencillitos, ¿vale? Como este, que ya veis que no tiene ningún tipo de dificultad El de la casa de Jack también eran zombies muy fáciles, ¿vale? Hay que intentar que no lo revienten, ¿vale? El pobrecito es de ahí que nos está pidiendo ayuda Y le dejamos que lo revienten Esa no es la idea, esa no es la idea Ven aquí, guapete, vale Mazo, oye, no sé cómo ando de armas Que esta ya la voy a destruir Nos vamos a poner una katana Uh, se ha levantado Gracias por ayudarme, te debo una Sí señor, muy sencillito, eh Ya veis, una venda Unas pocas Eh, unos pocos ataques Le voy a seguir un poco Por si acaso no voy a ser que todavía le ataquen por aquí Al pobre, a ver Me había parecido ver algo rojo y algo naranja Vamos a ayudarle a que salga Vamos señor, quiere usted cruzar la calle Venga, vámonos, vámonos Vale, esta es la misión de hoy Como no tiene ningún misterio Seguramente voy a grabar también alguna llegada más del comerciante Eh, grabaré la misión de mañana también Y seguramente suba estas misiones cada dos días, ¿no? Porque ya veis que son bastante sencillas Y no merece la pena un vídeo para una sola misión que es tan sencilla Pero sí que quiero recogerlas todas Así que iremos viendo la que nos llega mañana Simplemente os va a salir una al día Hay que esperar 24 horas, ¿vale? Una vez que hemos acabado esta misión Tenemos que esperar 24 horas hasta que nos salga la siguiente Y otra vez hay que venir aquí donde la camioneta, ¿vale? Si tardamos más en entrar al juego no pasa nada Si tardamos 30 horas o dos días no pasa nada Porque simplemente tienen que pasar primero 24 horas Y luego ya, la primera vez que entremos en la base Nos va a aparecer esta misión Así que vámonos para adelante a ver si vemos la siguiente misión Y pasamos al nuevo mini-evento Os voy a recordar de nuevo cómo funciona cada mini-evento, ¿vale? Lo vamos a ir viendo Pero cada día, cada 24 horas Nos va a salir un nuevo mini-evento Seguramente en nuestra base Es posible que en alguna otra localización Os lo voy a ir avisando, ¿vale? Pero es muy importante que entréis Cuando entréis todos los días a vuestra base Vengáis a esta zona, ¿vale? Vengáis a esta zona Que normalmente en esta zona donde están los saqueadores Siempre os va a aparecer algo Casi todos los días os va a aparecer algo, ¿vale? Delante de todos los días El de hoy, fijaos Tenemos aquí un cachorrito Lo intentamos recoger Ven aquí, ven aquí, tío Ven aquí ¡Eh! Se nos va, se nos va Ya lo veis como huye Se nos va Pero eso no acaba ahí, por supuesto Nosotros vamos a perseguirle Para ello vamos a ir a por la moto Intentaremos también sacar algún evento del comerciante Para ver si nos sale el sombrerito Este tío que está aquí Esperándome aquí en el... Se había quedado en cerrar el garaje No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, recojo mi moto Que por cierto está bastante sucia Va a haber que lavarla dentro de poco Y vamos a ver que sucede en el mapa general Fijaos, un mini evento Ya lo hemos activado, ¿vale? Para activarlo Simplemente esto de ir a por el perrito, ¿vale? Una zona de roble pequeña Que solo le queda una hora, ¿vale? Desaparece en una hora y seis minutos Ese que hay que ir bastante rápido No lo podemos dejar Ya veis que no hay ningún problema Si yo, por ejemplo, durante el día de hoy No entro en el juego No pasa nada porque no activo, ¿vale? El mini evento Pero si entro al juego Tengo que ir obligatoriamente A esa zona Donde estaban Donde están los saqueadores Por aquí Normalmente siempre me va a aparecer Alguien Que me va a pedir Que le ayudemos en algo En este caso un perrito ¿Vale? Y vamos a activar Vamos a activar ese evento ¿Vale? Para que Para que un evento nuevo pase ¿Vale? Tienen que haber pasado 24 horas Desde el anterior ¿Vale? Si a mí me salió ayer El otro evento Por ejemplo El que hemos echado un ratito De este hombre Que hemos tenido que rescatar A las cinco de la tarde ¿Vale? Pues hoy a partir de las cinco de la tarde Me saldrá este evento Si entro a las siete de la tarde O a las ocho de la tarde Ahí lo tendré ¿Vale? Pero hasta que no sean Por lo menos las cinco de la tarde No me saldrá este nuevo mini evento Bueno, aquí está el perrito Hola, guapo Hola, hola, guapo Ven aquí No te hagas de rodar Aquí estamos viendo ya un zombie Espera, te voy a poner El modo sigilo Que le estoy viendo ahí ¿Vale? Y paso Donde que me dé Ven aquí ¡Eh! ¡Oso joven! ¡Oso joven! Bueno, chicos Ya visteis hace tiempo Que dijeron que iban a incorporar El oso en el juego Esto de momento Simplemente ¡Uy! Ostras Tiene, espera, espera A mí nos está ayudando aquí Este con unas Con unas flechitas A ver cuánto pega Bueno, no pega de mucho No pega de mucho Bastante sencillo Bastante sencillo Pensaba yo que iba a pegar Un poquito más Pero fijaos Pega de 3 Es cierto que llevo ropa táctica Pero aún así Aunque vayamos incluso desnudos ¿Vale? Creo que mi ropa está casi destruida ya Eh... A ver si me la destruye Para ver cuánto me pega Vale, cuánto ¿Cuánto está? Yo creo que esto no quedaba nada Mira, esto le queda un golpecito nada más Vamos a dejar que le pegue este también ¿Vale? Fijaos ahí que nos está pegando de 4 Es que no pega prácticamente nada Es bastante fácil Para todos Los jugadores Todos estos mini-eventos Van a ser súper sencillos Para que todo el mundo los pueda hacer En 5 minutitos Va a estar hecho No hay ningún problema Y ahora mira Ya me deja recoger el perrito Perfecto Cachorro macho Además Eh... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Voy a recoger aquí la recompensa Mira, 4 de carne Acordaos Esto me acuerdo perfectamente De cuando salió el pavo ¿Vale? Voy a ir dándole Modo automático Para que vaya recogiendo Todo lo que hay aquí Bueno, espérate un segundo Porque me he traído Hachula de hierro ¿Vale? Como era una zona de roble Me he traído hachula de hierro Pero obviamente Me voy a poner una hachula normal Para que no me la gaste Talando árboles Árboles normales Hachula de hierro ¿Vale? Voy a ir recogiendo todo Hay algún pino de... O sea, algún árbol de roble Y como os decía Esto me recuerda totalmente Al pavo Si os acordáis El pavo Vino en una actualización De Halloween ¿Vale? Que es clásico O es típico El cenar pavo En algunas... La cultura glosajona Por ejemplo Es bastante típico Aunque muchas más también El cenar pavo En algunos días especiales ¡Uh! Cuidado que nos quedamos aquí Atascados Bien, aquí Aquí hay roble Perfecto Algo de roble No podemos llevar Que no está mal ¿Vale? Y salió simplemente Ese pavo ¿Vale? El pavo salió En principio Solo para el evento De Halloween Pero a la comunidad De jugadores Le gustó tanto ¿Vale? Que al final Acabaron incorporándolo Definitivamente Es posible que pase Lo mismo con el oso Que de momento Le veamos aquí ¿Vale? Pero que al final Lo acaban incorporando En alguna zona O incluso en cualquier zona Que podamos visitar En el futuro ¿No? De momento ya lo tenemos ahí No sería difícil Que lo incorporaran Porque ya lo veis Que ya lo tenemos Así que estaría guay Que me tiran osos Que además yo creo Que me ha dado como 4 de carne ¿No? Si me ha dado como 4 de carne El oso Estaría bastante bien ¿No? Para alimentar a nuestros perros Que siempre andamos ahí Faltos de carne cruda Mira un poquito más de Un poquito más de roble Que no está nada mal De momento 3 árboles De 3 árboles de roble Que no es que sea una locura Pero es que fijaos Lo que hemos tardado En venir y recoger Absolutamente todo ¿Vale? Voy a recoger esto Ahí al lado también Hay una cueva Que creo que en esto Acabamos de recoger todo Es que quiero ver Todos los recursos que hay Vale No hay recursos que tener Nos hemos llevado algo de madera Algo de piedra Algunas vallas Y algo de roble Indestacable de momento ¿Vale? Y ahora aquí tenemos esta cueva ¿Vale? Que nosotros abrimos aquí Esta osera ¿No? Aquí donde me imagino Hibernaría el oso Aunque es un poco pequeña ¿No? Y mira Una revista Nota de superviviente ¿Vale? Una bebida energética No está mal Y algo de ropa ya Un poquito chunga Me la vamos a poner Porque estoy sin ropa Recogemos todo esto Voy a volver a sacar Voy a intentar sacar otra vez De nuevo al comerciante El comerciante de hoy Por lo menos Ya sabéis que el comerciante Al menos Os sale una vez al día Que para ello Hay que intentar gastar Bastante energía 30 energía como mínimo ¿Vale? Si lo que os sale Es un evento aéreo Hay que gastar Otros 20 más Y si no Otros 20 más Hasta que os salga El comerciante del día Para ver si nos dan El sombrero de San Patricio Mira aquí lo tenemos Vamos 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 Está aquí al lado tío Pues casi Voy a ver que me Voy a ver que me pide Ya que le tengo aquí al lado Y luego iremos a la base Aunque a lo mejor Quizá hubiera sido Ir a la base Para ver en la radio Que nos pide el comerciante ¿No? Pero bueno Vengo aquí directamente A ver que nos A ver que nos pide Y a ver si lo que tengo Encima le vale Vale ya estamos aquí Si os fijáis Por cierto Algo que se me había olvidado Deciros Que el bate de béisbol Tiene esta habilidad De herida abierta Que mola un montón Ya os traje aquí el vídeo Del bate de béisbol Hace el mismo daño Que un machete ¿Vale? Este bate de béisbol Así que poca broma Aunque no tengáis Este plano Pues este bate de béisbol Aprovechadlo Porque aunque veáis Que es un simple bate de béisbol Hace bastante daño ¿Vale? Hace tanto daño Como un machete Así que Vamos a ver si hoy nos da Al goteo 4 platos Y 4 cecinas Pero la recompensa Es una caja de armas Hay que ir todos los días ¿Vale? Todos los días Al Joe el comerciante Porque alguno de ellos Espero que nos den Este gorro Yo simplemente le voy a canjear Este Esto voy a abrir a la base A conseguir estas Estas cositas ¿Vale? Le voy a intentar canjear Estas cosas Pero hay que ir al comerciante Todos los días Para conseguir ese exclusivo Gorro de San Patricio De San Patricio Que va a permanecer Una vez que acaben Todos estos mini eventos Seguirá estando en el juego Con nosotros Así que no os perdéis Los comerciantes Que es súper importante Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like No os olvidéis De ir todos los días A la zona de los saqueadores Donde aparecen los saqueadores En la camioneta Porque ahí os aparecerá Un mini evento Hasta que completemos todos Yo lo intentaré subir Más o menos cada dos días Para que no se os pase Ninguno Y ya como os decía Si os ha gustado Dejad un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es Super rito de mirarse Y mirarizarse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!